Lo primero de todo, disculpas por el percance que no he empezado con buen pie mi andadura en Santiago, me caí en un socavón y bueno, no voy a poder ver mucho de lo bonita que es la ciudad, pero bueno, al menos me llevo un recuerdo de lo que cuesta la carrera académica, en todos los sentidos. Pero bueno, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Mesa, como bien ha explicado el presentador, soy doctorando del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente estoy ultimando mi tesis que lleva por ti, luto del oeste, el humor como límite en la tradición occidental, y esta tarde quisiera compartir con todos vosotros, con todos ustedes, una breve comunicación, que radica, tiene su origen en un punto bastante concreto y localizado de mi investigación, pero que creo que es bastante importante, y quisiera hablar de esto, de la imitación cómica como repetición de la singularidad. Básicamente, lo que yo quisiera exponer es el papel que ocupa el modo de la repetición, que creo que tiene un ejemplo paradigmático en la imitación cómica, dentro de lo cómico y cómo de ella emerge, y esta es la hipótesis central de la comunicación, la singularidad, entiendiendo por singularidad, singularidad humana, porque es el campo teórico en el que me muevo, y sería demasiado arrogante por mi parte intentar discutir sobre si pudiéramos hablar de la singularidad, al menos en términos cómicos, más allá del humano. No es mi campo de investigación ni se le acerca. Para empezar, con mi planteamiento, quisiera partir de lo que considero que es una noción más o menos predominante en la tradición del pensamiento occidental, no sé si sea intuitiva, probablemente eso es decir mucho, que concibe la singularidad humana como, de alguna manera, aquello que es irrepetible, aquello que no se puede copiar, y en cierta medida, incluso, en alguna medida, como algo totalmente o parcialmente inaccesible. Bien, este planteamiento no es simplemente una excusa para yo, o sea, no es algo que me haya inventado de la nada para plantear mi hipótesis posterior que le va a tal argumento, no intentaré no ser excesivamente falacioso, sino que es algo que creo que se puede encontrar en buena medida en la tradición, con ejemplos concretos, como, por ejemplo, el filósofo francés Célebrel Riverson, que ya ha sido citado con anterioridad y que en su famoso libro Las risas, el ensayo sobre la comicidad humana, ya hablaba de esto. Como matiz, comentar que, a diferencia de mi modo de trabajar habitualmente, que no hago una tesis de autor, con lo cual no me ciño a un libro concreto, o a una obra concreta, sino que trabajo conceptualmente, lo cierto es que en esta comunicación, en buena medida, pese a que lo he tradido, digamos, a mi terreno, me baso en la exposición que hace la filósofa eslovena, Alenka Yupandic, en un libro que se tradujo al castellano hace unos años ya, como Sobre la comedia, y donde reflexiona desde el punto de vista de la filosofía continental contemporánea y el psicoanálisis a propósito de estos temas. Como decía, en esa noción intuitiva de la singularidad, digamos, hay algo del humano que es inaccesible, que es irrepetible, que no se puede copiar, y, por tanto, podríamos decir que es hermético. En cambio, creo que se puede concibir la singularidad de otra manera, una manera que escaparía, entonces, de la lógica clásica de la representación, donde la singularidad humana no solo no sería aquello que se puede repetir, sino que necesita del modo de la repetición para que emerja. Dice Alenka Yupandic en su libro, la repetición es esencialmente la repetición de una cierta configuración. Tal configuración no representa nada, sino que es ella misma el contenido de lo que representa. Creo que esta frase es bastante ilustrativa en la medida en la cual tenemos que entender que cuando emerge la repetición, desde este planteamiento, no se esté intentando alcanzar una representación plena, un referente último, por así decirlo, sino que la repetición misma es el contenido de lo que emerge. Este sentido dispongo de muy poco tiempo, con lo cual no puedo entrar muy al detalle, porque hablar más que del concepto de la noción o de la categoría de la repetición creo que daría para conferencias plenarias y no es el caso. Entonces, no puedo hacer un bosquejo muy exhaustivo de la noción, pero creo que sí que quizá hacer un breve comentario, un breve inciso, creo que es importante para poder aclarar el planteamiento que estoy intentando exponer. La categoría de la repetición, para aquellas personas que están familiarizadas con el estudio de la filosofía occidental, cobra bastante importancia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en filósofos como el propio Solen Kierkegaard, que le dedicó una obra completa, como es el libro de la repetición, y tomando otras formas, como el eterno retorno en Nietzsche, y ya en el siglo XX autores como Gilles Deleuze o Jacques Lacan tomaron el relevo como una categoría inmediatamente importante, en la medida en la cual, de alguna manera, rompe con la lógica de la representación que, o si no rompe como mínimo, complementa la lógica de la representación que caracterizaba a la filosofía occidental de manera inminente hasta el momento. Como decían, no puedo hacer un análisis exhaustivo, pero me gustaría contraponer dos modos muy antagónicos de entender la repetición. Uno es el que podemos ver en Karl Marx, en el XVIII Grumario, que aborda el tema de la repetición desde, obviamente, una óptica de la lucha de clases y entiende varias formas de repetición, pero es importante entender, quizá lo más curioso, es cómo entiende el concepto de repetición cuando se asocia a la revolución proletaria. De alguna manera, la revolución proletaria sería aquella que llegaría para romper con el ciclo de la repetición histórica, acabar, en este sentido, con la historia y entonces podemos entender que la repetición simplemente se entiende no como ni un modo de ser, ni como el modo de emergencia de nada, sino como el fracaso de una representación que no llega a ser lo que tendría que ser. Es decir, aquellas revoluciones que se repiten son aquellas revoluciones que no consiguieron el objetivo primordial. No obstante, esta manera de, podríamos categorizarlo como repetición, como fracaso, tampoco creo que sea una caricatura muy caricatura, porque realmente es como se podría entender aquí, la repetición tendría una contraposición clara, por ejemplo, el filósofo y psicoanalista Jacques Lacan, que en la segunda parte del siglo XX entiende que algún modo de la repetición, algún modo, y esto es importante concretarlo, al menos algún modo tendría que ver con una apertura a lo real. Es decir, la repetición no crearía nada, no tendría un objetivo último, que sería la representación de algo concreto, sino que la propia repetición sería aquello que haría emerger lo real, haría visible lo real, aquello que es de alguna manera imperceptible, aquello que de otra manera no podría llegar. Bien, entonces, ciñéndome al análisis que quisiera hacer, basándome, como decíamos, en la obra de Yupanjic, lo cierto es que habría, Yupanjic contrapone, en una parte del libro, cuando habla respecto a la imitación cómica, hace un análisis de lo que Andrew Bergson ve en su obra, de la risa, ensayo sobre la comodicidad humana, y Bergson habla, literalmente, de una especie de personalidad viva que sería inimitable, ¿no?, podemos decir nuestra singularidad, y dice, Bergson, que lo que se imita son los gestos mecánicos, algo que nos viene externamente, que nos es ajeno en alguna medida, ¿no? Leo una cita breve de Bergson, solo comenzamos a resultar imitables allí donde dejamos de ser nosotros mismos. Quiero decir que de nuestros gestos solo se puede imitar lo que tengan de uniformidad mecánica y por ello de extraño a nuestra viviente personalidad. Imitar a alguien consiste en extraer la parte de automatismo que ese alguien ha dejado que se introduzca en su persona. En este sentido, la imitación cómica partiría de la base de que, sí, se está repitiendo algo, pero lo que se repite es precisamente lo que es menos humano, es decir, aquello que nos viene de fuera. Claro, la pregunta es, ¿qué es ese fuera? Esa es una pregunta importante que aquí queda por resolver. ¿De dónde viene ese fuera si no estamos apelando a una trascendencia? Y digamos que lo mecánico sería lo ajeno a lo humano. Yupanjic, no obstante, ve en este planteamiento algo muy problemático que es, al teorizar sobre la vida misma, esta vida se vuelve ajena a los contenidos que se le sobreponen. Y, de alguna manera, como decíamos, lo mecánico es externo a la vida misma. Leo, literalmente, un fragmento de la obra de Yupanjic donde dice La pregunta es, ¿acaso la vida es reducible a sí misma? De acuerdo, Bersón lo es, ya que para él hay tal cosa como una vida inmaterial, pura. No obstante, el precio conceptual de tal afirmación es que en su intachable identidad propia la vida se vuelve un resto evasivo, inasible de todo lo que podía ser. La vida es... Sí, me sobra uno, por lo menos. La vida es lo que resta después de señalar, por ejemplo, a través de la imitación, todo lo que hay. En otras palabras, la vida es lo que no es, solo existe como un resto irreductible de lo que es. El problema lógico, conceptual, al que encuentra Yupanjic en la obra de Bersón es que si todo aquello que es repetible en la imitación cómica es algo que viene externo a la vida humana, a la personalidad viva, ¿qué es exactamente esto que entendríamos por personalidad viva? En ese sentido, Yupanjic no entiende que haya una distinción entre personalidad viva y mecanicidad, sino que lo mecánico también formaría parte de lo vivo. En este sentido, la repetición cómica, es decir, la imitación, como ejemplo paradigmático, sería la repetición de una cierta configuración que, si triunfa, produce este acto de comicidad. Leo la última cita que quisiera comentar. Si nos detenemos a pensar algunos ejemplos de imitaciones cómicas, ¿no es obvio cómo se destaca el hecho de que justamente en ese automatismo exterior ser más uno mismo y no que se deje de ser uno mismo? Un buen imitador siempre imita precisamente la singularidad de nuestros tics o gestos y su combinación. Imita la diferencia misma, la especificidad e individualidad. Imita nuestra inimitabilidad. Y la vuelve material de la repetición y es precisamente esto lo que da cuenta del efecto cómico. Esto es importante porque introduce algo fundamental. La singularidad humana emerge en el momento de la repetición porque sin crear algo nuevo, es decir, no hay que tener la perspectiva de la novedad, induce a la sorpresa. Y induce a la sorpresa porque esto es algo a lo que es fácil acceder de una manera familiar. Uno puede llegar a percibir como cómico la imitación de algo que no le resultaba cómico precisamente porque no era capaz de percibir esos tics, esos gestos, esos movimientos, esa manera de hablar que tenía esa mecanicidad en términos de versón pero que era inaccesible de alguna manera. Es decir, cuando se hace, por ejemplo, la imitación de un personaje político en general, el personaje político, salvo algunos que hoy en día resultan bastante cómicos ya per se, normalmente no suelen ser muy cómicos, pero la imitación lo es porque uno ve aquello que realmente no era capaz de ver. En este sentido, la repetición se mostraría como fundamental para mostrar esta singularidad humana, es decir, lo que uno es propiamente. Con esto, pues, concluyo. Muchas gracias por su atención y si alguien luego tiene preguntas, pues a su disposición, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!